Santo. Gloria a Jesús, aleluya, vive Cristo. Aquí está el pueblo de Dios, venciendo a Satanás, aquí está el pueblo de Dios, venciendo a Satanás, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, dinamita, aquí está el pueblo de Dios. Venciendo a Satanás, aquí está el pueblo de Dios, venciendo a Satanás, porque tenemos dinamita, dinamita, aquí está el pueblo de Dios, venciendo a Satanás, aquí está el pueblo de Dios. Porque tenemos dinamita Porque tenemos dinamita Porque tenemos Que hay que girar Porque tenemos Que hay que girar Porque tenemos dinamita Porque tenemos dinamita Porque tenemos ni la amistad Porque tenemos ni la amistad Porque tenemos ni la amistad ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Ole, Dios, oh, Jesús! ¡Aleluya! ¡Maravilloso, oh, Jesús! ¡Aleluya!